¿Cómo puedo saber para qué nací? Ok. Yo este fin de semana voy a hacer el retiro sobre el propósito de vida. Pero eso tiene dos aspectos. Uno es el aspecto normal. Dicimos, yo no sé qué emprendimiento tomar, no sé qué hacer, no sé qué debo estudiar. Esa es la parte, digamos, mundana. Pero la otra es, sería interesante o importante entender por qué estamos aquí, por qué estamos existiendo, por qué estamos aquí. Parece que estamos sufriendo y nadie nos explica el motivo. Entonces, es una respuesta muy amplia, pero voy a responder más adelante. Aquí es como difícil enfrentarla, porque si la enfrento, después digo una cosa y no va a ser claro para darle una idea general. De todas maneras, te puedo decir ya solamente esto, que tú naciste para ser feliz. Naciste para trascender. Naciste para llegar a expandir tu mente e ir más allá de ella. Ok. Ahora, en esta vida, estás en un cuerpo humano físico. ¿Quién eres? Y porque estás aquí, también sabes por qué estás viviendo. Ok. Porque naciste. Te tiraron adentro. Entonces, eso confunde y hace sufrir. En el momento en el momento en el momento en el momento en que entendemos algunas cositas, que son como, no solamente de la ley universales, entender que somos parte de un uno, ¿ok? En el momento en que entendemos eso, y no solamente lo entendemos intelectualmente, lo sentimos, lo sabemos, la vida se vuelve mucho más fácil, pero mucho, mucho más fácil. Y cuando las personas vienen y dicen, ay, pero estoy sufriendo tanto, pero ¿qué te pasó? Y me dicen, digo, pero esto es así, 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 ¿dónde está el problema? No. El trauma se puede eliminar en el momento en que entendemos. Como he dicho, tú ves la raíz y ya. Cuando entiendes qué pasa de verdad, la vida se vuelve una bobada. ¿Cómo decir? Y entonces, ¿por qué me estoy preocupando? La mayoría del tiempo nos estamos preocupando por cosas inútiles, irrisorias, absurda a veces. ¿Y por qué? No tiene sentido. ¿Entiendes? ¿Entiendes eso? Pero yo me voy a esforzar para explicar. Y no solamente con un video, porque he notado que es muy importante presencial, la parte personal. Por ejemplo, en nuestro retiro que vamos a sentarme media hora con cada persona, o más. Pues, pues, lo voy a hacer en varios momentos, pero son más de ocho horas. En cualquier momento, lo voy a ir libre, de hablar, de sentarme con esta persona, porque nos podemos entender, o porque me quiero hacer varias preguntas, pero de hecho muy específico, no es simplemente el hecho de la respuesta, el hecho de coer en el todo y decir, eso es, ya, ¿por qué debo sufrir? Ya. Entonces, improvisamente, la vida te cambia. Puede ser un instante, la gente dice, no, en estos muchos años, no, simplemente entiendes, ya. Eso es como un poquito, no digo despertar, pero es empezar a despertar. Ok, Noel, descubrí tu pasión. Si tienes mucha información de conocimiento, no sabes en dónde puede encajar. Y por eso que estoy diciendo, voy a hacer una gira en toda América Latina y Centroamérica para hacer este retiro del propósito de vida, porque yo quiero ayudar a mucha gente. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.